Es fundamental creo para mostrarle a los turistas nuestra gran cultura porque somos un pueblo culto, tenemos mucha historia, tenemos muchas tradiciones tenemos excelentes literatos, excelentes pintores, muy lindos museos muy lindas muestras de arte en general y yo creo que todo esto es importante que los turistas lo conozcan porque es una manera de presentar a San Rafael no solamente con sus hermosos ríos y montañas sino también con nuestra cultura y nuestra historia